en el desarrollo de nuestra actividad procesal administrativa, una serie de trámites que han ido adquiriendo cierta singularidad. Uno de ellos se genera cuando en los años noventa se empieza a fortalecer la teoría de la regulación de los servicios públicos. Donde no se hace distingo entre las entidades del Estado y las entidades no estatales, sino que lo que interesa es la finalidad que hay que cumplir. Y en la medida que prestan un servicio público, son incluidos dentro de un procedimiento nuevo que aparece en esa época, que es el llamado procedimiento trilateral. Procedimiento en el cual se comprende al usuario o al administrado, en primer lugar, a la entidad prestadora de servicios públicos, que como digo, puede ser estatal o no estatal. En el caso de una entidad prestadora de servicios públicos estatal, SEDAPAL, un caso de entidad prestadora de servicios públicos no estatal, Edernor o Luz del Sur. Y que finalmente, más allá de su origen o su naturaleza jurídica, son entidades que se consideran dentro de este procedimiento administrativo, en la medida que desempeñan una tarea, una finalidad, un propósito de prestación de servicios públicos. Y el tercer componente de este procedimiento trilateral, considerando que uno de ellos es el administrado, el segundo de la entidad prestadora de servicios públicos, es el organismo regulador. Tenemos el ejemplo, OCTEL, OCINERMIN, SUNAS, OCTRAN, entre otros que son los organismos responsables de dictar las normas, de sustanciar los trámites cuando existe algún tipo de reclamación que se ha agotado a la primera instancia en la entidad prestadora, y algunas otras facultades que la propia legislación de los organismos reguladores le confiere. El otro procedimiento especial que se constituye en esta ley es el llamado procedimiento sancionador, que es un procedimiento alternativo al procedimiento disciplinario. En este procedimiento disciplinario, el objeto principal de sustanciación de las investigaciones ante los supuestos ilícitos que se hubieran cometido son los funcionarios públicos. En el caso del procedimiento sancionador, el objeto de estudio son los administrados. En tal medida, este procedimiento sancionador además incorpora una serie de principios que están consagrados en el artículo doscientos treinta, muy vinculados al ámbito penal, tales como el principio de tipicidad, el principio de retroactividad, el principio de concurso de infracciones, el principio de causalidad, que nos van dando una nueva visión de lo que es el procedimiento administrativo más integrador, más interactuante con otras áreas del derecho. Porque la visión moderna del derecho es una visión integradora, totalizante, que permite la convergencia de una serie de áreas que no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina. Por ese motivo, como vamos a ver luego, el principio del debido procedimiento, que es el segundo principio de la ley, habla de la aplicación supletoria del derecho procesal civil en el procedimiento administrativo. Porque definitivamente el procedimiento civil es el gran inspirador de todos los procedimientos y que nutre constantemente, entre otros, al procedimiento administrativo. De este modo, entonces, el derecho ya no aparece como una sucesión de compartimentos estancos, separados entre sí, sino más bien como una unidad orgánica, sistemática, interactuante. Porque es parte además de una visión globalizante de lo que es la sociedad en el mundo. ¿De acuerdo? El quinto escenario es el escenario de la responsabilidad. Aquí es importante que nosotros diferenciemos dos cosas. Uno, la responsabilidad desde un enfoque tradicional. ¿Dónde ha ido sucesivamente incorporando nuevos conceptos, como en esta ley, donde apreciamos dos cosas novedosas e interesantes? La primera, que ahora hace diferencia entre la responsabilidad de las entidades respecto de la responsabilidad del personal a su servicio. Y en lo que respecta a cada uno, a cada una de estas responsabilidades, cabe señalar que la primera, es decir, la responsabilidad de las entidades, puede llegar inclusive a una situación novedosa, inédita, no suficientemente desarrollada en nuestra legislación, que implica que en un momento dado uno puede exigirle una indemnización a las entidades públicas sin necesidad de acudir al Poder Judicial. De la misma manera que se establece una responsabilidad pecuniaria en favor del Estado cuando, por ejemplo, alguien realiza un cobro indebido, el Estado no tiene necesidad de acudir al Poder Judicial, simplemente establece la responsabilidad, lleva a cabo el trámite para el recupero y procede a la afectación de los recursos en su favor. La ley del procedimiento administrativo, según nuestra tesis, permite que del mismo modo el administrado sea beneficiado con el reconocimiento del daño o lesión que se hubiera producido en sede administrativa y la consiguiente indemnización por daños y perjudicios en sede administrativa. Y el otro tema es que ahora ya no hay exclusiones en materia de responsabilidad del personal. Hasta hace unos años los llamados servicios no personales, hoy los CAS, han estado excluidos de la responsabilidad dentro de la administración pública, considerando que ellos no tenían una relación laboral con el Estado. Con la ley del procedimiento administrativo general, en el artículo 239, se establece claramente que independientemente de su relación contractual con el Estado, el personal a su servicio asume la responsabilidad en caso de que hubiera incurrido en alguna irregularidad. Estos son los aportes novedosos que trae nuestra ley, pero siempre ellos dentro de un solo ámbito, el ámbito tradicional, el ámbito que yo le llamo negativo de la responsabilidad. Nosotros proponemos un nuevo enfoque de la teoría de la responsabilidad. Sin menoscabo de seguir construyendo nuevas alternativas y nuevas propuestas en materia de lo que llamamos la responsabilidad negativa, creemos que hay que proponer un enfoque integral de la teoría de la responsabilidad. Y un enfoque integral de la teoría de la responsabilidad pasa porque también veamos la responsabilidad desde un punto de vista positivo. Porque si nosotros nos remitimos al artículo 45 de la Constitución, en el cual se dice el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce por los funcionarios con las limitaciones y responsabilidades, y responsabilidades, reitero, que la Constitución y las leyes establece, nos está hablando de un tipo de responsabilidad que no se circunscree a una situación en la cual estamos tipificando ilícitos, transgresiones, irregularidades, faltas, inconductas, delitos o cualquiera de estos conceptos de naturaleza negativa, transgresora, susceptible de sanción. La función pública también es un cúmulo de aciertos, un cúmulo de fortalezas, de logros, de buenas prácticas, que deben ser objeto también de reconocimiento, deben ser objeto de incentivo, deben ser objeto de premio, que haga posible que la gestión pública sea vista en una dimensión global. Cuando nosotros hacemos una evaluación de la gestión pública, no solamente tenemos que verla buscando a los culpables, a los que no hacen bien su trabajo, tenemos que ver, y yo diría principalmente, las fortalezas, los logros, las oportunidades, y que estemos siempre dispuestos a reconocerle las capacidades, las buenas prácticas, el cumplimiento de las metas, las buenas conductas a aquellos que están haciendo las cosas bien. Modernamente, las instituciones importantes están buscando lo que se llaman las certificaciones de calidad. Es muy frecuente apreciar que instituciones públicas y privadas, especialmente en el ámbito universitario, están procurándose a través de instituciones, sobre todo extranjeras, que les otorguen su certificado de excelencia, certificado de calidad. Los famosos ISO, que le dan a estas instituciones otra jerarquía, y otra posibilidad de captar personas que pudieran incorporarse al seno de la institución. Lo cual no quiere decir que vamos a descuidar el tema de las irregularidades, pero también debemos considerar que hay que valorar, y yo diría más que los otros, el tema de los compromisos alcanzados, de los servicios prestados, de la satisfacción de las necesidades alcanzadas en la población que demanda servicios públicos idóneos. Al ciudadano le interesa poco o nada que haya gente que incumple con su labor, porque claro, se sentirá de alguna manera satisfecho si ve que lo sanciona, pero más le interesa que le den un buen servicio. Y a eso debemos apuntar. Y por eso es que la teoría de la responsabilidad ahora se propone de esta manera. No es la oportunidad, no me corresponde desarrollar ese tema, según el programa que ustedes tienen, pero es interesante que ustedes por lo menos tengan, al momento de revisar los escenarios, una visión nueva de lo que debe entender la responsabilidad. Responsabilidad como sinónimo de ilícito y de sanción, sí, pero también responsabilidad como sinónimo de logro, de cumplimiento de tareas y de prestación de servicios idóneos. Por último, adelante por favor, tenemos un escenario que viene irrumpiendo con mucho vigor en nuestra vida, hasta personal. Ahora se dice que no saber computación es como no saber leer y escribir hasta hace unos años. aunque sea mandar un correo, escribir en Word, eventualmente trabajar en Excel o en PowerPoint. Y claro, que bueno fuera que les sacáramos el máximo provecho a esa herramienta que ahora nos está apoyando para la exposición de esta noche, porque esa es la vida moderna, desde la niñez. Quien no sepa manejarse delante de una computadora simplemente no está en posibilidad de tener mínimamente oportunidad de nada. En el procedimiento administrativo también se ha incorporado la tecnología, porque ahora, por ejemplo, admitimos como un medio de notificación el correo electrónico. Ahora aceptamos en la ley que la transmisión telemática, es decir, la comunicación a distancia por medios informáticos, es válida. Los archivos digitalizados y todos estos nuevos componentes como la firma digital, la protección de datos personales, el habeas data, los delitos informáticos, los contratos informáticos, la protección jurídica del software, el procesamiento de la tramitación en una serie de instituciones y en una serie de actividades por medios electrónicos, las declaraciones juradas, son parte de la novedad que nos trae la tecnología. Pero una novedad que nos trae, sin embargo, paradojas. Y una paradoja que yo siempre refiero en mis clases, y si gustan pueden tomar nota, la encontramos en el artículo 123 de nuestra ley. Este artículo 123 de nuestra ley es un ejemplo palmario de esta ambivalencia que hay con respecto a la tecnología. Todos hemos visto en televisión esa propaganda que hasta hace poco se difundía en la televisión del banco de crédito, donde dos señoras mayores se acercaban a un supuesto cajero, y resulta que el cajero pues era un muñeco enorme con unos resortes, y el diálogo que se suscitaba entre ambas, donde una le inspiraba confianza, le transmitía confianza, para que deposite su dinero, para que introduzca su tarjeta, y la otra que manifestaba su inseguridad, su desacuerdo, porque dada la forma como aparecía en la televisión, no nos generaba la confianza debida. Esto que es simplemente una simulación de una situación, no es otra cosa que el fiel reflejo de lo que se presenta en la realidad de todos los días. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos nuestro dinero en el banco, y cuántos de nosotros tenemos nuestro dinero bajo el colchón, o en una cartera, o en un saco? Porque consideramos, a veces con cierto argumento, debido a la piratería, y otros mecanismos de invasión, nuestra privacidad electrónica, de que más seguro lo tenemos en nuestra casita, bien guardadito, en un lugar que nadie sabe. La tecnología está expuesta, como todo lo que ha sido cambio en el mundo y la historia, a este tipo de marchas y contramarchas. Y me referí al artículo 123, porque el artículo 123 de la ley, si es que alguno de ustedes tiene la ley a la mano, lo puede verificar, y si no, en su momento, háganlo por favor. Nos ilustran en sus dos primeros incisos algo que nos parece importante respecto a la innovación tecnológica. Declara formalmente que la transmisión de datos a distancia tiene pleno valor jurídico. Tú mandas un correo electrónico, a través del cual comunicas a la administración tal o cual cosa, o eventualmente escaneas un documento para presentarlo por ese medio, y de ese modo cumplir con la formalidad que el procedimiento te exige, y la ley te respalda. Pero resulta que el inciso tercero de ese artículo, nos dice algo que a todos nos sorprende, y cuando releo este tema en el libro de Moró, lo encuentra hasta cierto punto explicable. Y yo soy amigo personal de Juan Carlos, alguna vez fui su jefe inclusive, y yo le preguntaba, oye Juan Carlos, pero, ¿cómo es posible que después de que en los dos primeros incisos, donde tú declaras, enfáticamente, que existe el derecho a transmitir a distancia la información, obligues, en ese famoso inciso tercero, a que para que tenga valor la transmisión de datos a distancia, hay que presentar el documento dentro de tercero día en la oficina de trámite documentario. ¿Para qué estás permitiendo que la documentación se pueda transmitir por medios electrónicos, si después le estás exigiendo al pobre ciudadano que tenga que ir físicamente a presentar el documento? Es como que ustedes van con su tarjeta al cajero, introducen sus claves, sacan su saldo de su cuenta de ahorro, y con el papelito del saldo entran al banco, sacan su ticket, esperan su turno, son llamados por el turno, se acercan a la ventanilla, y le preguntan a la señorita, por favor, ¿cuál es mi saldo? Seguramente a muy pocos o a ninguno se le ocurre hacer eso, porque ya le han dado en el cajero el saldo del papelito correspondiente. Pero es que hay personas que todavía tienen desconfianza de lo que puede significar la transmisión a distancia. Es como cuando uno va, por ejemplo, a estos teletickets, para comprar entradas para algún espectáculo de su interés, a nadie se le ocurre después buscar en el establecimiento donde se va a producir el espectáculo, donde está la cola, para que le pongan el sellito, para que tenga valor. Porque se supone que este procedimiento electrónico ya está validado. Y finalmente para eso es la tecnología. Se imaginan ustedes los exportadores e importadores que se comunican por correo electrónico y por fax, remitiéndose indistintamente por los dos medios electrónicos, la información y la documentación, que para poder concretar la operación deben que viajar. Además, es verdad que a veces cuando se tratan de cargamentos muy grandes hay algunos otros mecanismos de seguridad que hay que adoptar. Pero normalmente el flujo de comunicación es un flujo electrónico. Además que para eso es, ¿no? El tema aquí es, por un lado, sí a la tecnología, por cierto, es el gran aporte en esta época en que hablamos de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la aldea global, la globalización, pero también hay que construir una cultura de la informática, una cultura de la electrónica, una cultura de la tecnología, que verdaderamente seamos conscientes del valor que tiene. Y una cosa más, aunque ustedes puedan pensar lo contrario, algunos, se puede hacer una mayor verificación, tiene mayor idoneidad una transmisión de datos a distancia que una comunicación por medios tradicionales. Porque las falsificaciones que hay en el traslado físico de la documentación son mucho mayores que lo que pudiera hacerse por medios electrónicos, porque hay formas de auditoría, de constatación, de verificación por medios electrónicos para de este modo acreditar si es que esa transmisión se ha producido. Si ustedes hacen una verificación en la jurisprudencia que hay a nivel internacional sobre estos temas, descubrirán lo importante que hay ahora, cómo se ha ido construyendo esta jurisprudencia, fortaleciendo precisamente esta forma de comunicación, que además no tiene otro sentido. Seguramente eso pasó con el teléfono y seguramente ha pasado con tantas cosas que han significado los aportes que en su momento nos dio la tecnología. Es así. Algunos se resisten al cambio, pero el cambio viene y simplemente si no estamos en su ritmo, nos pasa por encima. Estos son pues en definitiva, señores, los seis escenarios de la ley. Yo diría los seis grandes aspectos que nuestra ley aborda y creo que es necesario que lo tengamos en cuenta. Yo creo que aquí nos está haciendo falta que el ventilador se prenda, ¿no es cierto? Si no hay molestia para los que están allá, yo voy a hacer lo propio por acá. Aquí me dicen que lo que hay que hacer es aplastar arriba, pero a los 65 años ya no sé aplastar mucho, la verdad. Ya cumplí. Tengo cinco hijos, dos esposas, una después de otra por si acaso. No a la vez. Así que ya cumplí pues, hermano. Tú eres más joven, te paras ahí, aprítalo, pues, cháncalo. Bueno, como ustedes quieren, no hay problema. Siguiente, por favor. Por favor, adelante, bienvenido. El segundo tema que hemos previsto desarrollar, en realidad el tercero, porque primero fue los antecedentes, es el concerniente al ámbito de aplicación de la ley. Este es un tema muy interesante porque de alguna manera lo hemos dejado entrever cuando veíamos el procedimiento trilateral. En el sentido de que la ley se aplica, dice, para todas las entidades de la administración pública. Y la ley se toma el cuidado, en el artículo primero, el título preliminar, de abordar lo que significa el concepto entidad de la administración pública. Hace algunos años, este concepto era muy rígido. Hablar de entidad de la administración pública era hablar de entidad del Estado. Pero ahora ha ido evolucionando este concepto y ahora encontramos una nueva visión de lo que significa el concepto de entidad de la administración pública. No tanto por su origen, sino por su finalidad. Y así vemos a continuación, con la ayuda de la señorita, si es tan amable, que en primer lugar nos habla... Aguanta, aguanta, despacito. No te me aceleres. Uy. Déjalo en poder ejecutivo. Ahí está. Gracias. Estás apurado, ¿eh? En primer lugar nos habla del poder ejecutivo. Con lo cual la visión tradicional ligada a la visión del Estado empieza a asomar de manera clara. Siguiente, por favor. Tenemos a continuación el poder legislativo. Siguiente. Luego el poder judicial. Continuamos con el análisis y aquí nos presenta la imagen de los tres poderes del Estado. Se acuerda, de acuerdo a la vieja concepción de Montesquieu, la famosa separación de poderes que establece la constitución política desde el modelo republicano que comienza a regir con la independencia política de 1821. Siguiente, por favor. Hablamos ahora, después de haber hablado del nivel nacional, que está conformado por los tres poderes, del segundo nivel de gobierno, el nivel regional. Siguiente. Y por último, el nivel local. Los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Los tres poderes del Estado que comprenden el gobierno nacional y los tres niveles de gobierno nacional y a referido, regional y local. Siguiente, por favor. Luego vienen los organismos autónomos. Los que son autónomos por mandato constitucional y los que son autónomos por disposición de ley. Son diferentes los tipos de organismos autónomos. Siguiente, por favor. Todas las demás entidades, organismo, proyectos, programas, que realizan actividades según las potestades administrativas que les ha conferido para realizar trámites donde entran todas las entidades del Estado. Siguiente. Y aquí viene la novedad que ya le habíamos adelantado. Personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Se le atribuye a estas personas jurídicas, no obstante no ser del Estado, una naturaleza y sobre todo una condición en virtud de la finalidad que ellos, que ellas desarrollan, que ellas obtienen, que es la brindar servicios públicos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Vamos ahora a abordar el tema de los principios. Hablar de los principios del procedimiento administrativo es hablar de este diseño conceptual, teórico, doctrinario, del primer escenario. Y el primer principio, siguiente, por favor. Es el principio de legalidad. El numeral uno del artículo cuarto del título preliminar aborda lo que se llama, lo que se llama, perdón, el principio de legalidad. Tradicionalmente, el principio de legalidad ha sido relacionado con el ordenamiento jurídico, la jerarquía de las normas, lo que los abogados hemos estudiado tantas veces desde nuestros primeros años, la pirámide de Kelsen, donde nos ilustran acerca de que hablar de legalidad supone el sometimiento irrestricto a la constitución, a la ley y al derecho. Pero este enfoque relacionado con el ordenamiento jurídico ha sido ampliado por el legislador cuando incorpora dos elementos adicionales. Es decir, al componente jurídico del principio de legalidad, que es el clásico componente que hemos conocido siempre, se le agrega el componente funcional y el componente teleológico. Porque la legalidad, según este diseño, no solamente supone cumplir con la norma, sino también la verificación del cumplimiento de las funciones, de las competencias, de las atribuciones que le corresponden al funcionario público. En otras palabras, a la gestión pública, a la función pública. Cumplir la ley no es solamente sujetarse a las normas y procedimientos. Cumplir la ley también es cumplir las funciones. Cumplir la ley también es ejercer las competencias, desempeñar las tareas para las cuales ha sido nombrado o designado el servidor público o contratado eventualmente. Pero el tercer elemento que ya lo anunciamos y es el elemento teleológico, es decir, que está relacionado con la finalidad. La legalidad ahora también se ubica en una perspectiva estratégica, de horizonte. Es decir, el para qué de la función. Yo no estoy solamente cumpliendo con la ley cuando me ciño estrictamente al conjunto de normas y procedimientos, ni al desarrollo de las tareas que me son asignadas, sino si finalmente estoy alcanzando el propósito de servicio público, la finalidad pública que se me exige como funcionario del Estado. De tal manera que ahora se enfoca la legalidad desde una perspectiva tridimensional. La dimensión jurídica, la dimensión funcional y la dimensión teleológica. Y en última instancia, no olviden ustedes que un requisito de validez del acto administrativo es la finalidad pública, precisamente. Es decir, tiene que haber una visión, no solamente de conjunto, sino una visión futurista, de perspectiva de mediano y largo plazo de lo que significa la tarea que hace el funcionario. Lo que ahora se denomina en el lenguaje administrativo de la gerencia moderna, la calidad total. Porque podemos hacer con gran esmero un producto que ha seguido todos los controles de calidad, cumple escrupulosamente con todas las especificaciones técnicas. Es el resultado de un gran trabajo de diseño, elaboración y acreditación. Pero resulta que cuando el producto sale al mercado, no se vende. Oye, qué bonito, pero nadie lo compra. ¿Y de qué me sirve tener un producto hermoso, que cumple todas las especificaciones técnicas, que hace escrupuloso, que ha exigido horas, hombre? Si finalmente el usuario no me lo compra. Es decir, no cumplió con su finalidad. Lo que se llama en el lenguaje de la televisión, el rating. Este famoso programa en La Ruleta de la Suerte, que ha conducido durante poco tiempo este chico Cristian Rivero. Acaban de levantarlo de la televisión Canal 2, siendo copia fiel de un programa exitosísimo en España, que se pasa por Antena 3. Exactamente igual a que el nombre se llama La Ruleta de la Suerte. Pero en España triunfó, habría que entrar al detalle, y acá no. Y diríamos, ¿qué pasó? Nadie puede discutir el ángel, la simpatía, el carisma que tiene este chico Rivero, el apoyo económico que ha recibido, un canal que tiene gran difusión, y no fue después. O lo que le pasó durante un largo tiempo a Gisela, que simplemente no la chuntaba hasta que por fin le ligó y volvió otra vez a tener la aceptación que tuvo en sus comienzos. El tema, ahora hay que verlo desde una dimensión mucho más amplia. Por eso cuando hay acciones de control, y yo siempre cuando hablo con mis amigos, los auditores, les digo, señores, cuando ustedes hagan control gubernamental, no se ciñan exclusivamente a ver si tal o cual cumplió con las normas. Si cumplieron con el ROF, con el MOF, con el CAP, con el PAP y toda esta cantidad de siglas absurdas que tenemos en la Administración Pública. Si no sabes qué, si lo que hizo fue útil, si lo que hizo le sirvió a mucha gente, si lo que hizo atendió las necesidades fundamentales de la población. Eso es lo que nos debe interesar. Lo cual no quiere decir que nos pasemos por encima de la norma, como hacen algunos. El fin justifica a los medios, tampoco eso, y menos en Administración Pública. Pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos, y eso es lo que ahora se persigue en este principio. Más aún, la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Control, y sigo con el tema porque siempre los auditores, los hallazgos y todas estas cosas nos tienen atormentados, te exigen que haya control de legalidad. Y claro, cuando la legalidad era vista tradicionalmente, donde solamente se verificaba el cumplimiento de las normas, pues, tenías que atenerte a esa visión miope de la auditoría. Señores, con este nuevo enfoque de la legalidad, los auditores tienen que cambiar su chip y pensar que ahora el control que van a hacer no es solamente un problema de normas, sino también fundamentalmente de resultados. ¿Qué es lo que cuenta al final? Porque a ti te pueden comprobar que tú eres un campeón, llegas temprano, haces tu trabajo, no te sales de la línea, pero lo que haces, a nadie le sirve, a nadie le gusta, a nadie le interesa. El debido procedimiento, ya lo adelantábamos, supone fundamentalmente señirse a un principio constitucional que es el principio del debido proceso. Y el debido procedimiento tiene también tres componentes. El primero, el derecho a exponer sus argumentos. Lo que se llama en la doctrina, lo leía precisamente cuando preparaba mi conferencia de hoy día, en el libro de Morón, el derecho a ser oído. De modo tal que no haya ningún tipo de limitación respecto a la posibilidad que tú tengas de exponer tus fundamentos de hecho y de derecho. El derecho a exponer sus argumentos. En segundo lugar, el derecho a ejercer la libertad de la prueba. En la norma primigenia del año 67, solamente eran tres medios probatorios, los únicos que eran aceptados. Lo que se llamaban las pruebas instrumentales, según el lenguaje del Código de Procedimientos Civiles de 1911, hoy la prueba documentaria. En segundo lugar, la prueba inspectiva. Y en tercer lugar, la prueba pericial. Eran las únicas. Expresamente el reglamento de procedimientos nos lo decía. Ahora, basándonos en el principio de la libertad de la prueba invocado en el Código Procesal Civil vigente del año 93, nosotros tenemos garantizado el ejercicio irrestricto de poder ofrecer y actuar todas las pruebas que creamos conveniente en salvaguarda de nuestros legítimos derechos e intereses. Y el tercer componente del principio del debido procedimiento es la garantía de recibir una resolución motivada y fundada en derecho, dice el inciso 2 del artículo 4 del título preliminar. Y cuando hablamos de una resolución motivada, estamos hablando de una resolución fundamentada. No va a estar una resolución en la cual hago una mera referencia o invocación de normas legales sin sustentar las razones por las cuales yo estoy invocando estas normas. Hay funcionarios que se limitan a hacer una larga lista de referencia de normas en las cuales supuestamente se están sustentando sin decir por qué las están invocando. Una resolución motivada no es suficiente si es que no tiene una debida sustentación. Y al final de este numeral nos refiere a algo ya señalado anteriormente que es la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, del Derecho Procesal Civil, que es tan importante en su relación con el Derecho Procesal Administrativo. Siguiente, por favor. Si hay algo que caracteriza al procedimiento administrativo, a diferencia de los demás procedimientos, es que este está protegido por un concepto que es fundamental, que es el impulso de oficio. Es decir, nada debe hacer detener el trámite, inclusive cuando se ha invocado una norma inadecuada, cuando se ha omitido invocarla, cuando ha habido errores en la calificación de un recurso. En cualquier circunstancia es el Estado el responsable de garantizar que el trámite discurra con celeridad, con prontitud y con eficacia. Este es un tema cultural. Que el funcionario público asuma de manera proactiva que él es el garante de que el trámite deba discurrir sin contratiempos. Y esto exige otra nueva manera de entender la función pública. No esa función pública retardada, letargada, renuente, corrupta, como se ve a veces. Sin una función pública con disposición de ánimo, con ganas de ayudar. No ser cómplice, porque todo tiene que estar en el marco de la ley. Pero sí, desde la primera vinculación con el ciudadano, una sonrisa. Los mangeniados, los frustrados o acomplejados que se vayan al archivo. Nadie tiene la culpa de lo que le pasa a nadie o que se vayan al psiquiatra, pues. Pero al ciudadano hay que tratarlo bien, pues. Porque, ¿sabes qué? Él es el que te paga tu sueldo. Y esto no es una frase hecha. Pues todos nosotros, donde vamos a comprar lo que sea, estamos pagando impuestos. Y de ahí salen los sueldos de estos patas. Así que ponme bonita cara, pues. El impulso de oficio, pues, supone no solamente una manera de entender el procedimiento que no debe detenerse en ninguna circunstancia y que la autoridad administrativa debe suplir cualquier deficiencia o cualquier irregularidad, sino también una manera de encarar las relaciones interpersonales. A veces es difícil para algunos. Que se sienten poderosos cuando tienen, pues, 20 expedientes sobre su escritorio. Tú llegas y te miran con cara de superintendente. Y si pueden no saludarte o no hablarte o mirarte con el rabo del ojo, mejor. Porque así se sienten mejor. Y no le quites lo que está encima de su escritorio porque le estás quitando un brazo. Cuanto más papeles tengas encima, cuanto más expedientes tengas, más control tienes sobre los demás. Cuando es exactamente lo contrario. Pero vencer eso no es fácil. Y hay que simplemente mirar a nuestro alrededor, en unas instituciones, no solamente públicas. Porque hay que ir a una serie de tiendas, a una serie de establecimientos donde hay gente malhumorada que te atiende mal. ¿Por qué está de mal humor? Pues, porque tiene problemas. Que los tiene que resolver por su cuenta y no fregar a lo demás, ¿no? Siguiente, por favor. El cuarto principio es el principio de razonabilidad. Que tiene que ver con la proporcionalidad. Es una palabra clave que ustedes deben recordarla siempre. Es el equilibrio entre los hechos producidos y el tratamiento que se le debe dar a los mismos. Aquí tiene que haber una justeza entre los medios y los fines. De tal manera que haya siempre esta relación directa, equidistante, para que siempre, finalmente haya justicia en el tratamiento de los problemas administrativos. Siguiente, por favor. El principio de imparcialidad, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con una actitud en la cual se propicia la igualdad de oportunidades, que se sustente en el sistema de mérito, que en última instancia es basamento del sistema democrático, donde tú resuelves en función de la naturaleza de las cosas, sino en función de las personas. Que además es un privilegio ser imparcial. Y te da independencia, te da posibilidad de, inclusive de tener, que las personas te respeten. Realmente es un tesoro ser imparcial. Pero no muchos tienen esa posibilidad. Porque más fácil es parcializarse, porque además trae consigo algo malo, ¿cierto? Siguiente. El principio de informalismo, nosotros proponemos que debe fusionarse con dos principios más. Con el principio de simplicidad y con el principio de celeridad. Porque en buena cuenta, este principio lo que quiere decir es que debemos eliminar todo requisito, exigencia, formalidad, que sea innecesario, que dificulte el normal desenvolvimiento del trámite. Muchas veces me he preguntado por qué mantenemos el principio de simplicidad y celeridad, si existe el principio de informalismo. Y en última instancia, de pronto podemos eliminar los tres y crear uno nuevo que se llama el principio de eficiencia. Lo que pasa es que, recordando la norma antigua, la primera, los tres principios de la primera norma era simplicidad, celeridad y eficacia. Entonces, la simplicidad y la celeridad son principios fundadores. Y bueno, si es que por esa razón los han mantenido, de repente podemos conservarlos. Pero creo que técnicamente no tiene objeto desdoblar el mismo concepto en tres principios cuando la idea es la misma. ¿Cierto? Siguiente. Aquí viene el famoso principio del cual hacíamos alusión cuando hablábamos de la simplificación administrativa. La presunción de veracidad es fundamental. Es el restablecimiento de la confianza. Es el restablecimiento de la credibilidad. Pero a su vez es el mantenimiento de un principio vulnerable, muy sensible, que tiene muchos riesgos. En circunstancias en que en nuestro país hemos quebrantado precisamente la credibilidad, la confianza. Y que decir, desconfía y acertarás, resulta casi que hace una frase cotidiana. No confíes, ten cuidado, míralo bien. porque lamentablemente a cada día y a cada esquina nos encontramos con cada situación que no nos permite darle el respaldo suficiente a un principio que precisamente se sustenta en la presunción de que lo que estás diciendo o sustentando se ajusta a la verdad. Habría que recordar, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles de 1911, que había un medio probatorio que se llamaba el juramento decisorio, donde las partes intervinientes iban ante el juez y por el hecho de jurar que era verdad, era definitivo. porque había un concepto de la honorabilidad de la palabra y hasta el día de hoy escucho a mi padre decir yo he dado mi palabra con un énfasis y con un rigor bueno, ya este mes va a cumplir 97 años, ya no sale, pero cuando hasta hace no mucho salía él donde iba a pesar de encontrarlos en el mundo en donde estamos ahora él simplemente decía es mi palabra. Algunos nos mirarían como bichos raros, por supuesto, diciendo, este que está loco, este viejito. Pero es que ese sentido de lo que es la palabra empeñada, el juramento de algo siempre tuvo mucho valor. Bueno, es que eso es lo que está en juego y a qué estamos apostando. Es verdad que en estas condiciones este principio resulta pues expuesto a muchas situaciones complicadas. a un pobre funcionario que confió en este principio y aceptó documentos falsos, adulterados, para de esa manera otorgar un beneficio de buena fe y resultó preso por ser cómplice, no le vengas a decir que creamos en las personas. Desgraciadamente difícilmente esa persona va a poder volver a creer en los demás. Porque, ¿sabes qué? Tonto tampoco soy. Como se dice en el lenguaje cotidiano, una vez no manca para cargato, ¿no es cierto? Entonces, pero, es una lucha entre la gente honesta, decente, con valores y principios y los sinvergüenzas. A ver, ¿quién gana al final? Y en eso estamos. Siguiente. La conducta procedimental es un principio crucial que además tiene mucho que ver con algunas de las cosas que ya venimos diciendo y que se basa sustancialmente en tres elementos. La colaboración, una actitud respecto a los demás y sobre todo un principio que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico que es la buena fe. Encontramos la buena fe procesal, la buena fe registral, la buena fe contractual porque nuestro derecho reconoce la buena fe. Y en la medida que uno acredite la buena fe el derecho lo protege. Es más, en la nulidad de los actos administrativos, por ejemplo, cuando se acredita la buena fe esta nulidad se declara en forma ultraactiva. Si tú demuestras que se ha actuado de buena fe los hechos producidos antes de la identificación de la nulidad son convalidados y solamente se declara la nulidad hacia adelante porque la buena fe tiene un fundamento, tiene un sustento, tiene un respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Sobre la celería ya hemos comentado. Siguiente, por favor. El principio de la eficacia tiene que ver con la finalidad. Cada vez que usted vea la palabra eficacia relacione inmediatamente con la palabra finalidad, la finalidad pública. El propósito, la misión que se tiene dentro del Estado de alcanzar logros importantes en beneficio de la comunidad. Siguiente, un principio fundamental es el principio de la verdad material, es decir, los medios probatorios. La probanza de los hechos con la debida sustentación documentaria o a través de los medios probatorios que fueran necesarios. Es uno de los pilares del procedimiento administrativo, la verdad material. Siguiente, por favor. Con el advenimiento del nuevo siglo y había cuenta de los sucesos luctuosos que se producen al final del siglo pasado y rompe vigorosamente un principio muy importante que ha ido cobrando singular relevancia que es el principio de participación. Este principio tiene que ver con lo que se llaman los accesos, los accesos, el acceso a la información, el acceso a la gestión y el acceso al control de los asuntos públicos. El acceso mayormente desarrollado es el acceso a la información que inclusive está consagrado no solamente en este principio sino también en la Constitución. El artículo segundo inciso cinco de la Constitución además de las leyes de transparencia y todas estas normas conexas nos establece que el ciudadano o la persona humana tiene derecho a la información sin expresión de causa señalando únicamente dos excepciones el derecho a la intimidad y la seguridad nacional. Más allá de toda la discusión que hay sobre estos dos elementos sobre todo por este tema en donde hay una frontera difícilmente definible entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad el caso Romulo León el caso Lourdes Flores la ley Mordaza todo este debate que hay sobre si puede o no accederse a la intimidad y privacidad de las personas y cuál es el límite de ello pasando por el avias data por la fuente de información de los medios de comunicación pone siempre en el ojo de la tormenta la discusión de qué es más importante el derecho a la intimidad o el derecho a la información y se está tratando de buscar una fórmula en la cual si el derecho a la intimidad atenta contra el derecho y la seguridad de las personas podríamos darle privilegio al interés público respecto del interés particular es un tema muy complicado un tema en el cual hay posiciones encontradas los que participamos frecuentemente en los congresos de derecho de informática a los cuales asistimos regularmente hace más de 20 años y dicho se paso a un pequeño comercial ahora en septiembre va a haber el decimosexto acá nomás en Quito no sé si les conté en la clase anterior decimosexto congreso iberoamericano de derecho a informática si a alguien le interesa este tema pues yo les puedo dar información y por ahí de repente nos vamos juntos a Ecuador en esos eventos siempre aparecen las ponencias antagónicas los que definen a un trance el derecho a la privacidad a la intimidad que es un derecho constitucional a que duda cabe y el derecho a la información el caso Magali Magina por ejemplo que permanentemente está siendo objeto de denuncias porque ella sobre texto de Hollywood y toda esta jerga que ella ha inventado invade pues la privacidad de las personas y a veces genera conflictos familiares muy graves que tienen sus repercusiones y que indudablemente son actuaciones que invaden un espacio que es propio de la persona y que es protegida por la ley donde este límite eso de que es un hombre público que es un hombre del espectáculo un deportista y por eso mismo tú puedes tomarle fotos o meterte a su casa o hacer cosas sobre su vida privada y cuidado que eso está protegido internacionalmente pero también hay protección al derecho a la información cuando los periodistas pues sin poder ni deber revelar su fuente de información sacan sueltos y después vaya usted a rectificarlo te lo sacan en titular y después te lo rectifican en la quinta página en un pedacito así te he rectificado pero no seas malo me ha sacado un tremendo titular donde me has puesto de cabeza y ahora dices que me está rectificando donde no lo lees ni tú la participación entonces pues es un principio muy importante porque pasa también por la participación ciudadana lo que ahora se habla del presupuesto participativo los mecanismos democráticos que tiene la ciudadanía en las elecciones en los plebiscitos los referéndum en fin todas estas formas en las que la ciudadanía debe participar siguiente la simplicidad que ya lo hemos mencionado como ligado con la celeridad y el informalismo siguiente el principio de uniformidad que tiene que ver con la estandarización o homogenización de los trámites de los requisitos etcétera siguiente por favor la predictibilidad tiene que ser un elemento fundamental en el estado de derecho que tú puedas cuando inicias un trámite para formalizarte para iniciar una actividad comercial industrial tengas una previsión más o menos razonable de cuál es el tiempo la naturaleza las condiciones los requisitos que te van a demandar aquellos trámites que tú tienes que necesariamente desarrollar para poder desenvolverte en el mercado y por último vinculado con el principio de presunción de veracidad el privilegio de controles posteriores es decir la posibilidad de que tú como consecuencia de que tú le admites a alguien a priori que pueda declarar o presentar documentos y tú se los consideres ajustados a la verdad luego tienes que desarrollar mecanismos de control para constatar si efectivamente ello es así y te dan tres mecanismos de sanción en caso verificaras que no se ajusta a la verdad número uno la nulidad del acto administrativo número dos la aplicación de una multa muy poco aplicada y número tres la denuncia penal por presunción de delito contra la fe pública por intermedio del titular de la acción penal el ministro de público ¿de acuerdo? bien estos son los principios que además se aplican permanentemente como todo principio se aplica también en circunstancias en que hubiera un vacío de eficiencia de la ley y permite la construcción de nuevas normas a futuro siguiente por favor la fuente del procedimiento administrativo la vamos a ver rápidamente son las disposiciones constitucionales los tratados y convenios te ha dado tu gusto no te puedes quejar no me hagas caso yo me gusta bromear un poco pero relajarnos un poco bien proactiva en esa eléctrica si de joven uno no es así ¿cómo es? ya después viene la etapa en que ya empezamos a ser más tranquilos más relajados los tratados los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico siguiente por favor las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente decretos legislativos decretos de urgencias siguiente decretos las leyes y las leyes y las leyes no se leyes de la etapa que son muy útiles porque contienen una serie de disposiciones de funcionamiento de las entidades del Estado siguiente las normas subordinadas a los reglamentos siguiente la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales ok del Poder Judicial o Tribunal Constitucional siguiente las resoluciones emitidas por la administración a través de tribunales y consejos que generan precedente administrativo siguiente pronunciamiento vinculante a aquellas entidades de facultades precisamente para absolver consultas hay instituciones que tienen facultades de absolución de consultas con carácter vinculante por ejemplo la SUNAT tú le consultas a la SUNAT algo y la SUNAT te contesta ojito con lo que te ha contestado porque eso es norma así que después no te pretende hacer el loco como que no no te contestaron porque después te da como una mala una mala sorpresa siguiente los principios generales del derecho administrativo que están en todas estas normas por ahí alguien me preguntó doctor ¿y cuáles son esos principios generales del derecho administrativo? bueno los que están dispersos en todas estas disposiciones en esta ley de procedimiento tienes 16 principios en la ley del poder ejecutivo en la ley de gobierno regional en la ley de orgánica de municipalidades en la ley de los sistemas administrativos como de control de presupuesto de tesorería de contabilidad en fin te haces una acumulación de esos principios y esos son los principios generales del derecho administrativo cuando nosotros estudiábamos derecho hace mil años este año cumplo 40 años de abogado pues hija lo de mil años no estaba alejado de la realidad los principios generales del derecho que nos decían los catedráticos vaya usted a buscar donde estaban en león barandeará en Jorge Bueno Castañeda en Alzamora Valdés ahí estaban pues los principios había que buscarlos en la doctrina ahora están en las normas y que bueno porque de esa manera las normas se han enriquecido siguiente el programa ustedes lo tienen ahí tú lo tienes yo sigo avanzando avanza 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 no dale dale ahora sí sí se está dando su gusto déjala también sí sí no pare sí sí no dale 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 tienes que seguir se está entreteniendo ustedes bastante casi como yo tienes que llegar donde dice iniciación ya falta poco vamos a ver como una hora ya bingo el procedimiento administrativo tiene dos formas de iniciarse de oficio o a instancia del administrador como regla general como regla general pero hay situaciones excepcionales en donde este puede iniciarse por mandato de ley de una de estas dos maneras siguiente por favor hijita sobre esto debemos hacer una clasificación hay dos maneras de iniciar el procedimiento a instancia de parte el derecho a formular denuncias y el llamado derecho de petición administrativa ok el derecho a formular denuncias siguiente por favor tiene algunas características importantes cuando existe alguna razón que permita que un administrador pueda poner de manifiesto ante la autoridad competente que existe alguna irregularidad el estado lo protege pero exige que se cumpla con algunas formalidades previas siguiente por favor tienen que practicarse diligencias preliminares que permitan determinar si existen indicios razonables de lo que ha sido objeto de denuncia que suscite la posibilidad de iniciar el proceso o el procedimiento investigatorio respectivo como cualquier denuncia como cualquier investigación este exige trámites previos que deben observarse que deben cumplirse producidos estos trámites se realiza la investigación y naturalmente el resultado de la misma tiene que ser puesto en conocimiento del denunciante la otra modalidad de ejercicio de la iniciación del procedimiento a instancia de parte es la que se denomina el derecho de petición administrativa cualquier administrado individual o colectivamente puede promover por escrito y inicio de un procedimiento ante todas las entidades ejerciendo el derecho de petición el derecho de petición está regulado en el artículo segundo inciso 20 a ver señor por favor se me apaga su celular disculpe que lo interrumpa que se coloque tan bonito que está usted teniendo ahí lo espero lo espero ya voy mi amor no te preocupes espérame con mi sopita así es el amor disculpe la broma a esta hora hermano tenemos que reírnos hermano un poco el artículo 107 y siguientes de la ley desarrolla las 6 modalidades del ejercicio del derecho de petición son primero la solicitud de interés particular segundo la solicitud de interés general que es propiamente el derecho de petición originario que se supone en ambos casos no implica ningún tipo de controversia en tercer lugar en el artículo 109 lo que se llama la facultad de contradicción administrativa porque frente a un acto que se supone lesiona afecta algún derecho o interés el ciudadano el administrado tiene expedita su facultad de poder interponer una contradicción para lo cual tiene que acreditar un elemento que es fundamental el legítimo interés y este interés no solamente tiene que ser legítimo sino tiene que ser un interés personal actual probado material y moral de modo tal que con ello estamos fehacientemente acreditando que tenemos el derecho inequívoco de poder fundamentar nuestros argumentos nuestra posición luego tenemos la facultad de pedir información aquí viene lo que ya hemos hablado ampliamente sobre el principio de participación el derecho a formular consultas las de dos tipos una que es ilustrativa y la otra que es vinculante donde las instituciones de una u otra forma tienen que absorber las preguntas o las interrogantes que se pudieran plantear sobre algún tema de interés público y por último las solicitudes de gracia esta es una modalidad muy antigua donde sin derecho previo ante una situación excepcional un accidente el caso por ejemplo el Fokker de la Alianza Lima donde a los deudos se les dio una pensión de gracia o a los cultores del arte del folclor del deporte cuyos merecimientos son evaluados por una comisión del Ministerio de Educación y se les otorga una pensión de gracia que es intransferible intuito persona y que solamente se mantiene en la medida que la persona cumpla con los requisitos de ley que originaron el beneficio ¿de acuerdo? siguiente por favor siguiente el tema de los plazos es importante porque hay un periodo en el cual se determinan con claridad cuáles son aquellos lapsos en los cuales no puede haber dilación no puede haber postergación del cumplimiento de las acciones del Estado siguiente hay un derecho de exigir el cumplimiento de los plazos porque estos además como lo dice la primera parte son máximos siguiente ¿cuáles son estos plazos máximos? un día para la recepción y derivación de un escrito siguiente para actos de menor trámite tres días siguiente para actos de emisión de dictámenes informes ojito a los abogados ojito a los administradores que se pasan que se pasan los meses semanas y años a veces para evacuar un expediente son siete días así que pongan las barbas en remojo y finalmente para actos de cargo del administrado son diez días de solicitado son plazos como ustedes ven peritorios breves todos útiles porque la ley así lo exige siguiente por favor esta es una regla general sobre la aplicación de los plazos que se computan a partir del día hábil siguiente siguiente cuando en meses o años a partir de la notificación o la publicación del respectivo alto salvo que se disponga fecha posterior siguiente para los días inhábiles ahora que se ha puesto de moda desde hace varios años esto de que hagan los famosos puentes para los funcionarios públicos acabamos de tener uno ¿no? que el lunes fue feriado tiene que determinarse por decreto por una norma expresa del gobierno siguiente tiene que haber siempre una norma que establezca que deben funcionar aun cuando hayan situaciones excepcionales siguiente por favor el plazo máximo del procedimiento ha cambiado originalmente fueron seis meses ahora la ley habla de 30 días y en caso de que este plazo no se cumpla se incurre en responsabilidad siguiente en el caso de la ordenación y el siguiente hay un concepto fundamental que es el concepto del impulso de oficio yo sintetizaría estos dos elementos en este principio porque miren ustedes como desarrolla pormenorizadamente la ley este concepto miren primero dice se desarrolla en oficio ¿y qué significa? de modo de sensibilidad eficaz sin reconocer formas determinadas fases procesales momentos procedentales rígidos responder a presenciales o disposición en contraria expresa en contraria de la ley en procedimientos especiales si es que las hubiera pero si no en general todas se rigen por el impulso de oficio siguiente por favor sigue miren ustedes debe promoverse toda actuación que fuese necesaria para su tramitación superar cualquier obstáculo ya lo dijimos cuando veíamos el principio el debido procedimiento que suponga la regular tramitación del procedimiento determinar la norma aplicable al caso evitar el entorpecimiento de demora a causa de diligencia innecesarias o meramente formales adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida miren ustedes todo lo que la ley obliga al funcionario que debe hacer y tener muy muy en cuenta al momento de atender un trámite siguiente una novedad de esta ley es el conjunto de las medidas cautelares que deben asegurar el cumplimiento de las resoluciones con la debida protección del administrado siguiente por favor estas son levantadas o modificadas y finalmente dice el siguiente el párrafo que caducan cuando ya se emite la resolución porque indudablemente la ley se pone en el supuesto de que estas solamente protegen en el desarrollo y el procedimiento siguiente por favor luego viene la queja que es un mecanismo de denuncia por defecto de tramitación si y que indudablemente está sujeta pues a un trámite muy rápido que supone el siguiente comunicarle al quejado para que absorbe el traslado y en el plazo de tres días resolver sin que pueda apelarse de esta resolución siguiente por favor es irrecurrible siguiente del mismo modo la instrucción que es el otro mecanismo es de oficio bajo responsabilidad que es la fase probatoria en la cual se deben llevar a cabo todos los trámites correspondientes y si hubiera algo más que probar se abre un periodo de prueba que es lo que siguiente viene a continuación luego vienen las alegaciones son los alegatos que se pueden presentar en cualquier momento que permitan proponer conclusiones para la resolución de los trámites correspondientes salvo en el caso del procedimiento sancionador donde hay como requisito previo la presentación de los alegatos igual que pasa con los procesos judiciales siguiente por favor aquí hablamos decíamos de la actuación probatoria que cuando se considere necesario abrir un periodo el periodo de prueba pues hay que hacerlo por este laus de tres días mínimo y quince días máximo siguiente por favor este pásalo por delante para ver el fin del procedimiento que es el último tema o sea que nos han hecho una disección ahí entre los profesores entonces estamos ok terminamos con el fin del procedimiento debemos destacar que el procedimiento administrativo concluye fundamentalmente principalmente con la resolución no debemos aceptar que hayan procedimientos que no terminen con resolución esos mecanismos donde se envían cartas notariales oficios memorándum oficios circulares no son válidos porque te crean problemas no cumplen con la ley y finalmente no te permiten iniciar una acción con decisión administrativa porque el juez te pide que acredites el agotamiento de la vía previa siguiente tenemos el silencio que evidentemente es una institución muy polémica que tiene muchos detractores el silencio negativo que supone una denegatoria tácita que solamente procede cuando el administrado se acoge a él el señor es el silencio negativo no es obligatorio el silencio negativo solamente opera cuando la persona lo escoge porque a lo que está facultado el administrado y a lo que está obligado la autoridad es a emitir pronunciamiento y si el funcionario no emite la resolución hay que emplazarlo y si no cumple con el emplazamiento puede irse inclusive hasta el poder judicial en una acción de cumplimiento exigiendo que el poder judicial combine al funcionario que emita la resolución y sobre el silencio positivo yo tengo una seria crítica no es el momento quizá de desarrollar ampliamente el tema por razones de tiempo pero la ley 29.060 que es la ley regulatoria 29.060 del silencio positivo es una farsa la primera disposición final complementaria y transitoria de la ley 29.060 dice excepcionalmente se aplicará el silencio negativo y si ustedes revisan los invito a que lo hagan detenidamente ese numeral de la ley prácticamente todos los procedimientos están sujetos al silencio negativo no funciona el silencio positivo en la práctica leanlo con detenimiento y verán ustedes que tengo razón más allá de todo un trámite complicadísimo que es para llevar a cabo el silencio positivo porque para que opere el silencio positivo hay que presentar una aclaración jurada si la aclaración jurada no te la reciben la tienes que enviar por conducto notarial oye el silencio positivo no es un beneficio para mí y un castigo para funcionar y resulta que yo termino perjudicado porque si encima en esa aclaración jurada me equivoco y no pongo datos ajustados a la verdad me explican la presunción de veracidad y me denuncian penalmente por delito contra la fe pública está sujeto al sistema de control es decir es una barbaridad así que es mi punto de vista producto de un estudio del tema y viendo las experiencias siguiente por favor el desistimiento que es un mecanismo de apartamiento temporal o definitivo del trámite el apartamiento temporal se llama el desistimiento del procedimiento el apartamiento definitivo se llama el desistimiento de la pretensión correcto si acaso no se definiera cuál desistimiento nos acogemos prevalece el desistimiento del procedimiento que permite reincorporarse al trámite luego que uno quiere volver siguiente por favor la declaración de abandono que opera los 30 días de no haber acudido ante el llamado de la administración se pide una resolución que es apelable siguiente los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial lo que se llaman los medios alternativos de resolución de conflictos siguiente la prestación efectiva lo pedió en caso de petición graciable ya habíamos hablado de la petición de gracia la solicitud de gracia y por último las resoluciones que así lo declaren por casas sobrevenidas se muere una persona o alguna razón que genera la situación de que ya no corresponde continuar con el trámite entonces ya no procede su desarrollo bien señores he cumplido el encargo en hora perdonen si me aceleré un poquitín en la última parte pero me metieron 50 temas en 2 horas pero ahí estamos no sé si en la vez anterior les di mi correo creo que sí otra vez muy bien es P patrón B si les di ¿cierto? ppatrón de grande arroba hotmail punto com p de pedro patrón de grande arroba hotmail punto com muchísimas gracias cualquier consulta pues estoy a la orden buenas noches gracias aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.